Gracias a ustedes señoritas, a todos los jóvenes del grupo El Vago Chapín, Dios les bendiga. Y les agradezco su colaboración en todo sentido. Estimados amigos, tanto aquí como en nuestro departamento de Xochitlpec, como en nuestra nación de Guatemala, y como en otras naciones donde ustedes se encuentran, Dios les ha permitido estar por este lugar. Pues Dios les bendiga por su colaboración y pues mi familia y yo estamos agradecidos con ustedes. Y que Dios les siga bendiciendo, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia en toda área. Y sigan adelante, sigan adelante trabajando porque Dios les recompensará grandemente. Bueno, en estos momentos vamos a... A presenciar lo que es un vida fuera doña Tomasa, al lugar de sus hijos, la verdad. Y así como le decimos el último adiós, y pues recuerdo siempre que ha guardado en nuestros corazones. Luchamos hasta el final que mea, y pues esto ha sido la voluntad de Dios. Y pues no le vamos a decir un adiós, sino que hasta pronto. Va a ser en un lugar mejor. Y pues... Algún día nos veremos. Camila. Camila. La sombra. Pónganla. La sombra, pónganla. La punta, ahí va. ¡Maldita! ¡Maldita! No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Más! 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 ¡Vamos! 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 Siempre va a quedar su recuerdo a Tomasa en nuestros corazones. ¿Unde fue bajarlo ahí? Unaезжgender. Vamos. Esto ha sido voluntario de Dios. El Señor de Dios en todo... ¡Vamos! ¡Aquí está la linha reëntraína! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos doscriptores. Como ustedes anteriormente saben, ¿verdad? Lamentablemente, el día de... de anteayer, ¿verdad? Domingo falleció en la noche y pues hoy se le dio su santa sepultura, ¿verdad? Recordándola y yo sé que eso no es un adiós, sino que un hasta pronto para quien en vida fue Doña Tomasa, le decimos hasta pronto. Va a quedar su recuerdo en nuestros corazones, ¿verdad? Su memoria va a seguir en nuestros corazones y pues hoy queremos comentarles, ¿verdad? Pues lo que se va a hacer en... Bueno, nosotros el Vago Chapin se va a hacer responsable, ¿verdad? Lo que es la funeraria y pues es por ello que aquí está Don Eduardo para que él pues sepa, ¿verdad? todo lo que va a pasar, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos nuestro trabajo transparente, ¿verdad? Y pues aquí Pamela va a dar algunas indicaciones de lo que se gastó y de lo que tenemos en caja. Bueno, amigos, suscriptores, primero pues quiero agradecerles del todo corazón por todas las donaciones que ustedes mandaron para los tratamientos médicos de doña Tomás a que en paz descanse. Entonces, como ella lamentablemente falleció, entonces todas estas donaciones nosotros las vamos a utilizar para hacer respectivo pago de la funeraria. El día que nos dieron, esa noche que nos dieron una noticia de que ella había fallecido, empezamos a dar vueltas para buscar a la funeraria porque ella estaba en nuestro departamento, ella estaba en Quetzaltenango y sabíamos que los trámites iban a ser un poco difíciles y iba a tardar porque estaba retirada de nuestro departamento que es de acá, de Chico Peques. Entonces, dimos las vueltas, la funeraria de Rosario fueron los que aceptaron ir a Quetzaltenango porque como en ese departamento estaba, de hecho, está muy crítico la situación por el COVID, no cualquier funeraria quería ir a Quetzaltenango. Entonces, ellos nos hicieron el favor de ir y nosotros les comentamos el caso de Don Tomasa y ellos, pues, de una u otra manera también nos están apoyando con los servicios, ¿verdad?, con el precio. Entonces, ellos van a cobrar una cantidad de 5.700 quetzales. Así es, y nos dieron un plazo, ¿verdad?, porque como eso fue de la... nosotros, la verdad, no nos esperábamos la noticia y, la verdad, no sabíamos, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Entonces, ellos no solo nos apoyaron en los precios, sino que también nos están apoyando en un lapso de tiempo para poder pagar esa cantidad de dinero. Así es. Entonces, esa noche, yo llegué a la casa de Don Eduardo y le hice entrega de un efectivo de 804 quetzales, que eso fue gracias a un chapim en Canadá. pues, esa donación que yo le hice entrega a Don Eduardo, fue para que ellos tuvieran un efectivo y se pudieran ayudar con lo que fue el velor y los gastos que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, ahorita, yo voy a mencionar las cantidades y los nombres de los suscriptores de que, donde vamos a agarrar su donación para poder hacer pago de la funeraria. Entonces, quiero agradecer de todo corazón a nuestra amiga suscriptora Angélica Cid, que mandó una donación de 806 quetzales. Así mismo, a Rosalba González, que mandó una donación de 889 quetzales. Y también, a Arminda, que su donación fue de 1.001 quetzales con 88 centavos. Así mismo, agradezco de todo corazón a Doris Flori y a Aníbal Santizo, que su donación fue de 1.153 quetzales con 50 centavos. Y a nuestro, a nuestro amigo Romeo de Estados Unidos, que su donación fue de 900 quetzales. Eso va a ser un total de 4.749 quetzales con 50 centavos. Entonces, el restante para nosotros completar y hacer el respectivo pago de la funeraria el rosario sería solamente 951 quetzales. A todos nuestros amigos suscriptores que nos están viendo a través de este video, si nos quieren ayudar para completar, para pagar la funeraria, se lo vamos a agradecer de todo corazón. Pueden comunicarse por WhatsApp. Nuestro número es 502 58 10 17 17. Vuelvo a repetir, 502 58 10 17 17. Y a todas las personas que mandaron su donación, en serio, que en nombre del equipo, en nombre de la familia, Quiroa, le queremos agradecer de todo corazón, estamos infinitamente agradecidos con todos ustedes, porque sabemos de que estas donaciones, ustedes la mandaron para el tratamiento médico de ella, porque tanto ustedes, como la familia, como nosotros, queríamos que doña Tomasa, pues se recuperara, que mejorara su salud. Se luchó hasta el final con doña Tomasa, fuimos, venimos, nosotros queríamos salud para doña Tomasa, queríamos que ella recibiera su tratamiento, como el doctor anteriormente había comentado. Entonces, también, no solamente, bueno, el agradecimiento a todos los suscriptores, verdad, que se hicieron presente y que no nos dejaron solos, pero también, un agradecimiento también para don Eduardo y para que estuvieron apoyándonos. Yo, sin ellos también, esto también no hubiera sido posible, porque, nosotros no contábamos con una silla de ruedas y había que estar levantando doña Tomasa, verdad. Entonces, también, un sincero agradecimiento a don Eduardo y a su hija. En nuestros corazones está que luchamos hasta el final, y pues, a veces, nosotros, los seres humanos, proponemos, verdad, pero Dios dispone. sí, entonces, así es, sumamente, verdad, a todos los suscriptores que, que nos están ayudando y que no nos han dejado solos, nos sentimos respaldados por ustedes. y pues, como dijo aquí mi compañera Pamela, verdad, nos hacen falta 951,50 centavos para poder cancelar, verdad. Yo sé que es una cantidad, pues mínima, verdad, a lo que, a la cantidad exacta que se tiene que dar a los delitos vulnerarios, pero, desde el fondo de mi corazón, quiero que ustedes, este, nos apoyen, verdad, y nos ayuden, eh, para que, se pueda cancelar, verdad, eso. Yo sé que, nos han respaldado, nos han ayudado, pero, menos, falta poquito, verdad. y, entonces, desde ya, te lo vamos a estar agradeciendo de todo corazón, y, bueno, pues, algunas palabras, don Eduardo, que usted, pues, quiera dar, verdad, yo sé que, pues, en este día, usted, eh, tiene un dolor en su corazón, y, pues, tal vez usted, pues, es fuerte, verdad, y, pues, no lo demuestra, pero yo sé que en su corazón, pues, ahí está el sentimiento, ahí está el dolor, verdad, que es su esposa, y, pues, ya no está, y, y, y es una ayuda idónea, era una ayuda idónea para usted, verdad, como lo dice la Biblia, algunas palabras que usted, pues, nos quiera compartir, y, y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, verdad. Sí, 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 eh, gracias a ustedes, señoritas, eh, a todos los jóvenes, del grupo El Vago Chapín, eh, Dios les bendiga, y les agradezco su colaboración, en todo sentido. Estimados amigos, eh, tanto aquí, como nuestro departamento de Xochitlpec, como nuestra nación de Guatemala, y, como en otras naciones, donde ustedes se encuentran, Dios les ha permitido estar, por ese lugar, pues, Dios les bendiga por su colaboración, y, y, pues, mi familia y yo, estamos agradecidos con ustedes, y que Dios les siga bendiciendo, Dios bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, en todo, en toda área, y, sigan adelante, sigan adelante, trabajando, porque Dios, les recompensará, grandemente. Eh, son mis palabras, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, a todos. Muchísimas gracias, gracias a usted. Usted sabe, verdad, que luchamos hasta el final, con doña Tomasa, y, pues, nuestro deseo, era de que ella, que ella, pues, viviera muchos años más de edad. Exacto, y es que ella tenía toda la, la motivación, y ella tenía positivismo, verdad, porque ella quería luchar por su vida, pero, como dije, es voluntad de Dios, verdad, y, pues, estamos aquí, no, cualquier cosa, ya sabe, que puede contar con el equipo también, cualquier, emergencia, ahí estamos, nosotros, estamos a la orden, estamos para servirles. Así es, amigos, entonces, vamos por, culminado este video, eh, en el próximo video, pues, ya con lo, hayanos recaudado, todos, los 5,700 quetzales, nosotros, vamos a ir a la funeraria, a hacer el pago, completo. Exacto. Entonces, en el próximo video, nosotros, vamos a grabar eso, vamos a documentar eso, donde ustedes, observen, de que, si, hicimos, eh, respecto a los 5,700 quetzales, que, es lo que, está cobrando, esta base funeraria, el Rosario, por prestar su servicio. Entonces, les miramos para la próxima, un gusto saludarlos, un fuerte abrazo, desde Guatemala, Dios los bendiga. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.